Muchas gracias, muchas gracias. Y de Que Pasa TV, seguimos en la ciudad de Mar del Plata, ahora en la peatonal Rivadavia, con Omar Suárez. Omar, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ya volanteando acá en la calle, disfrutando con toda la gente, próximos a una nueva fusión. La verdad que un fin de semana bárbaro para Mar del Plata y para los teatros. Y bueno, acá de fiesta con la gente, como tiene que ser. Lleno de gente y vienen llenando todas las noches. Llenando todas las noches, la verdad que es una atracción enorme la revista de Cocodrilo, con tres nominaciones a los premios Estrella de Mar, que para nosotros eso fue un empujón tremendo, porque la gente se dio cuenta que si los jurados vieron que tenemos el mejor vestuario, la revelación y la mejor revista, lo hacen también para decidir en el momento de sacar su entrada. Sí, está bien. Y bueno, y felicitarte por el premio que te entregó anoche, el Esperanto de Oro. Sí, yo digo que cuando te premian los colegas se recibe de otra manera, porque son los que por ahí noche a noche en Buenos Aires compiten con vos, y si ellos mismos te premian, quiere decir que uno está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me llena de satisfacción. Aparte, bueno, un montón de gente, lo acompañó, la entrega de anoche, así que bueno, felicitaciones nuevamente. Y bueno, y hoy aprovechando toda esta movida, toda esta gente que está esperando para entrar, ya están haciendo la fila y todo, tengo una amiga que vamos a presentar. Sí, le vamos a hacer un pequeño regalito a toda la gente que está acá en Rivadavia, así que vamos a presentar a una gran artista, la princesita de Brasil, ahora va a cantar para toda la avenida de Rivadavia, Aitana. Aitana, a ver, vamos a convocar, vení Aitana, vení. Un fuerte aplauso. ¡Bravo! 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 Bueno, bienvenida a Rivadavia. Sí. Gracias. Estoy muy emocionada, acá toda la gente se sumó. ¿Viste? Sí. Y la que se va a seguir sumando, así que bueno, ahora disfruta de tu música. Dale. ¿Vamos a hacer un temita? Vamos a hacer un temita, pero todo el mundo va a bailar conmigo. Ahí está, van a zambar todos, ¿sí? Ahí está. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Escucho canciones de amores, no puedo evitarlo, y me acuerdo de ti. Y te quiero y te están y me muero, y llamo a la radio, señor locutor. Por favor, otro disco que se ha dedicado a él, porque él es mi amor. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te amo de manera especial, si me miras, tus ojos me hacen plan, eres simple, transparente y sensual, porque él eres tu mi chico ideal. Yo te amo de manera especial, si me miras, tus ojos me hacen plan, eres simple, transparente y sensual, porque él es tu mi chico ideal. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te amo de manera especial, si me muero, y te amo de manera especial, si me muero. Cuando has visto de bajo agua blueta, poemas anónimos de sabredad, Si alguien llamó por teléfono y dijo te amo, también fui yo Y te quiero y te extraño y me muero, y llamo a la radio señor locutor Por favor otro disco que se ha dedicado a él, porque hoy eres mi amor Yo te amo de manera especial si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual porque eres tú mi chico en el aire Yo te amo de manera especial si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual porque eres tú mi chico en el aire Yo te amo de manera especial si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual porque eres tú mi chico en el aire Yo te amo de manera especial si me miras, tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual porque eres tú mi chico en el aire Yo te amo de manera especial si me miras, tus ojos me hacen flash Que el dolor se marcha con esta canción Se va, se va, se va Vuelve la sonrisa y ve mi corazón Ya has partido a lo malo, si quieres es ¿Dónde está? Y no volverá Hoy, con la salida del sol Y vivo en mi interior Y ya me siento mejor Quiero bailar y reír La vida es el feliz No olvidaré ¡Arriba las palmas! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amigo mío, yo estoy sentada frente al mar Soné contigo, recuerdo todas esas tardes De carcajadas y de entendernos con tan solo una mirada Yo te escribo para verte, yo necesito quererte Mi vida no tiene vida, si tú no estás aquí Extraño esos momentos, que todo era como un sueño Hasta que sin darme cuenta, yo de ti me enamoré Esa sensación me está quemando Y ahora te escribo esta canción, casi llorando Es que no pude controlar mis sentimientos Yo te escribo para verte, yo necesito quererte Mi vida no tiene vida, si tú no estás aquí Extraño esos momentos, que todo era como un sueño Hasta que sin darme cuenta, yo de ti me enamoré Yo te escribo para verte, yo de ti me enamoré Yo te escribo para verte, yo necesito quererte Mi vida no tiene vida, si tú no estás aquí Extraño esos momentos, que todo era como un sueño Hasta que sin darme cuenta, yo de ti me enamoré Hasta que sin darme cuenta, yo de ti me enamoré De ti me enamoré